Este sábado 25 de agosto se realizará una estampa masiva de visas de aquellas personas que realizaron el trámite obligatorio de extranjería este 2018. Diversos servicios tendientes a dar mayor agilidad a este proceso participarán de esta iniciativa que parte a las 9 de la mañana de este sábado. El sábado 25 esperamos que asistan más de mil personas que ya están en el proceso de estampa de visas. Queremos recibirlas ahí con PDI y con el servicio del registro civil para que puedan hacer el trámite completo. Los tres grupos vamos a estar ahí con extranjería también atendiendo desde las 9 de la mañana y esperamos que pasado el mediodía. Por lo tanto, por intermedio de ustedes, yo hago un llamado a la comunidad para que puedan asistir a aprovechar este momento porque va a ser muy, muy rápido si estamos los tres servicios trabajando ese día. Proceso que partió el 23 de abril en todo Chile y que hoy se busca alternativas que puedan acelerar esta entrega de estas visas en la provincia pero que además libera a muchos extranjeros que durante la semana no pueden realizar todos los trámites por su trabajo. Que no pierdan esta oportunidad. Hemos tenido muy poca asistencia con esta visa. Efectivamente pueden trabajar por un año sin tener ningún problema y recibiendo las remuneraciones que corresponden, con todo lo que corresponde, igual que un chileno. ¿Solamente se realizará el día sábado? Solamente el estampe masivo es el día sábado. Pero nosotros estamos en extranjería haciendo el servicio todos los días y llamando. Solo que queremos que ese día sea un estampe masivo, que vengan todos los que requieran el trámite y que estén los tres servicios actuando para que sea rápido. Se estima que aquí en Calama fueron 4.000 extranjeros que realizaron su proceso de regularización en el país.